Durante su participación en el foro hacia 10 años de la ley en contra de la trata de personas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segova, Alejandro Encinas, y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, tuvieron una confrontación por el tema del desafuero del diputado, del dipupuerco, Benjamín Saúl Huerta, acusado de violación y acoso sexual. Este fue el momento de la discusión. Y lo digo con todo respeto, señador Forreal, porque nosotros debemos ser los principales interesados en erradicar este tipo de prácticas ilícitas, más desde el servicio público o la representación popular. Tardaremos ocho o nueve días para tratar este tema. Le doy mi palabra. No se va a dar carpetazo a nadie. Por eso no le acepto su reclamo. Estamos haciendo nuestro trabajo. Como respetamos el suyo, también quisiéramos que nos respetaran el nuestro.